Agradezco mucho a Emma Cunde que nos haya convidado, porque creo que es muy importante compartir las experiencias que tenemos respecto al tema de protocolo y en general también en el tema de igualdad. Trabajo en la unidad de igualdad de oportunidades, que está incorporada ahora mismo en la dirección de igualdad, pero es una unidad que trabaja en el tema de igualdad con las empresas y haciendo planes de igualdad en las empresas y trabajando con el protocolo sobre acoso sexual y por razón de sexo desde hace diez años. Entonces sí que acumulamos ya una cierta experiencia y como le comentábamos antes con Zuriñe, es importante compartir las experiencias porque no es igual, pero puede ser parecido y puede extrapolarse algunas experiencias positivas, incluso también lo negativo, para no repetir errores y mejorar todos. Yo creo que es muy importante. Bueno, gracias por la oportunidad de tener este foro para explicar nuestra experiencia en Cataluña. Bueno, el objetivo de la sesión será explicar el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo que hay vigente en Cataluña. Este protocolo, cuando salió la ley de igualdad, la Administración de la Generalitat de Cataluña directamente hizo un protocolo. Desde la Administración se elaboró un protocolo y se puso a disposición de las empresas. Con el tiempo también hemos ido aprendiendo que hay que tener en cuenta lo que dicen los agentes sociales, las empresas, las organizaciones que lo han puesto en marcha. Y en 2015, en el marco del Consejo de Relaciones Laborales, se elaboró un nuevo protocolo y este es del que os vengo a hablar. No voy a repetir y si lo hago agradecería que me digas esto es casi igual, no hace falta. Pero sí que hay puntos que yo me estaba leyendo vuestro protocolo también, puntos que son diferentes y que puede ser para vosotras interesante saber en qué os puede ayudar o aportar algo. El Consejo de Relaciones Laborales, que también he visto que en Euskadi también hay, es el órgano de participación institucional en Cataluña en materia de relaciones laborales. Una de sus funciones esenciales es facilitar el diálogo en la concertación social en materia de relaciones laborales. Entonces participan tanto las organizaciones sindicales como las patronales del empresariado catalán como la Administración Pública de la Generalitat de Cataluña. Entonces, dentro del Consejo de Relaciones Laborales se organizan diferentes comisiones. Una de las comisiones es la Comisión de Igualdad y Tiempo de Trabajo, que impulsa el ámbito de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y la conciliación de la vida personal y laboral para conseguir una mayor equidad en el ámbito laboral. Esta comisión está presidida por la Dirección General de Igualdad. Dentro de cada comisión se establecen grupos de trabajo según las necesidades que haya marcado esta comisión. En nuestro caso, ahora mismo hay trabajando dos grupos de trabajo activos. Uno es el grupo de trabajo sobre acoso, que es el nuestro, que es de donde deriva el protocolo que nosotros elaboramos. Y, por otra parte, es el grupo de brecha salarial. Es el otro grupo importante que también he visto que Macunde también estáis trabajando a fondo en el tema de la brecha salarial. Hay algunas propuestas de ley también a nivel estatal. Bueno, sabemos todos que en el tema de la igualdad de las empresas, la brecha salarial es uno de los temas focales y donde hay que poner mucha atención porque hay muchísima problemática. Entonces, en este foro, o sea, depende del Consejo de Relaciones Laborales, la comisión específica que hay de igualdad y tiempo de trabajo. Y aquí se crea un grupo de trabajo que es el de acoso sexual y por razón de sexo. Y aquí, en el marco de este grupo de trabajo, donde está la patronal, los sindicatos y representantes de la Administración de la Generalitat de Cataluña, donde se elabora el protocolo. También quiero decir que dentro del grupo de trabajo, por parte de la Generalitat de Cataluña, estamos trabajando en el grupo la inspección de trabajo, que será la presentación que haga Telma después, de cuál es la actuación que hace la inspección. También está la prevención de riesgos laborales, como vosotras, el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Cataluña. También está el Instituto Catalán de las Donas, que equivale a EMACUNDE. Y el área de igualdad de oportunidades, porque somos también las que trabajamos en planes de igualdad en las empresas desde una larga trayectoria. Bueno, me he saltado un poco el índice y he ido más rápido, pero respecto al marco teórico, algunos detalles que os quería comentar. Bueno, estamos en un sistema patriarcal en el que los roles y supongo que todo esto, por el perfil de que sois empresas que o trabajáis la igualdad, o ya tenéis plan de igualdad, o vais a trabajar el protocolo, y luego tenéis el protocolo, todos estos conceptos, los paso bastante rapidito, porque creo que es necesario hacer la referencia, pero de otra parte son bases que tenemos todos asumidas, ¿no? Pero no está mal recordarlas. Estamos en un sistema patriarcal que determina a través de los roles y los estereotipos las funciones y cómo se han de comportar hombres y mujeres. Se basa en la división sexual del trabajo y unas desigualdades estructurales de género que en el mercado laboral no bajan. Yo sigo analizando la EPA trimestralmente a nivel de Cataluña con enfoque de género y los 10 puntos porcentuales, tanto en la tasa de desempleo como en la tasa de actividad, se mantienen. Hace muchos años que se mantienen, es muy difícil bajarla. Tenemos el trabajo a tiempo parcial, hay un porcentaje de 7% de los hombres, 21% de las mujeres. La brecha salarial, hablando de salario bruto anual, estamos hablando de una tasa de un 24%, es muy alta. Claro, si se analizan en parámetros de Eurostat, no sé si lo conocéis, como se analiza el salario en horas no se ve tanto, pero analizando salario bruto anual sale un 24% en Cataluña. Esto es mucha brecha salarial. No me extraña que sea uno de nuestros grupos de trabajo porque es un tema fundamental y que sabemos que también en las empresas es complicado trabajarlo. Bueno, tenemos todo este panorama, si hablamos solo del mercado de trabajo, tenemos también la precariedad laboral femenina con la temporalidad, la reforma laboral y los efectos de la reforma laboral en nuestros mercados de trabajo. Pasando a la otra parte que sería la violencia de género, la violencia de género se manifiesta en todos los ámbitos y en el ámbito del trabajo es uno más. No es un ámbito aparte ni que está poco relacionado. Las relaciones sociales que se establecen en el marco de las empresas no son más que el reflejo de lo que pasa en la sociedad. Y como tal se reproduce lo que pasa en la sociedad. El acoso sexual y por razón de sexo es violencia de género. Y esto es lo que tenemos que tenerlo muy claro. Que si socialmente se ha de actuar contra la violencia de género dentro de las empresas, también porque lo obliga la ley, también porque es un derecho fundamental, también más, más, más cosas. Pero una de estas cosas es porque es violencia de género y no se puede tolerar. Para erradicar la violencia de género se tiene que implicar el conjunto de la sociedad. Por tanto, en la empresa no solo hace falta tener un procedimiento. Es necesario hacer prevención. Es imprescindible la implicación del conjunto de las personas. No solo atajar las conductas, no solo explicarlo, sino que haya realmente un clima laboral en el que no se tolere este tipo de conductas. Hay un estudio de la European Agency of Fundamental Rights, que no es muy reciente, que es de 2014, pero dice algunas cosas que son muy relevantes. Yo he sacado dos estadísticas, que a mí me gustan mucho las estadísticas, pero no me he traído muchas. Entre las mujeres que han sido víctimas de acoso sexual, al menos una vez en su vida, desde los 15 años, el 32% señaló que el autor pertenecía al entorno laboral. Un superior, un compañero, un cliente. Otra cosa que también pone de relevancia en este estudio es que el acoso sexual es más frecuente en las mujeres con titulación universitaria y las pertenecientes a los grupos profesionales de más alto nivel. Esto podría nos sorprende, pero un 75% de las mujeres en puestos de alta dirección y el 74% de las que tienen capacitación profesional han sido víctimas de acoso sexual a lo largo de su vida. Un 75% es mucho, en comparación con el 44% cuando se está hablando de más trabajadoras manuales cualificadas. Es un estudio comparativo a nivel de la Unión Europea, de 28 países de la Unión Europea. Bueno, es escalofriante. Realmente, la cuestión de que no haya estadísticas o no haya datos homogéneos es también un problema grave. Porque no podemos realmente diseñar políticas si no tenemos datos y datos buenos que nos digan. Pero bueno, no es aquí el foro ni el momento de explicarlo. Pero bueno, el problema de las estadísticas a nivel técnico también es un problema que tenemos de poder tener estadísticas que evidencien la situación. Y hay muy pocos, las encuestas de victimización normalmente no tratan o cada vez no nos incluyen como la violencia de género porque es en la empresa. Luego las encuestas de condiciones de trabajo preguntan unas cosas y otras no. Y esto realmente no nos da datos para... Bueno, aparte de, bueno, ya desde el punto de vista de la víctima pasa como todas las violencias de género. Las mujeres no denuncian, no lo dicen. Cuanto incluso a veces no se siente como violencia de género, no se siente como acoso sexual determinadas conductas. Porque culturalmente las tenemos asumidas y no es tolerable. O sea, esto hay que destapar el tapete, hay que hacer más el me too o el cuéntalo. Esto es una respuesta social a un silencio que ya no se aguanta más, afortunadamente. Bueno, respecto al marco normativo, los derechos fundamentales, ¿qué tienen que ver con la Constitución española, la ley de igualdad? Bueno, estos son como los derechos en los que fundamentamos el protocolo. Luego yo he añadido aquí la Convención de Estambul, que es necesario que la incorporemos en toda nuestra visión del acoso sexual y por razón de sexo, y todos los acuerdos que se han tenido con posteriori, porque a nosotras el protocolo es del 2015. Y luego la última conferencia de la OIT, que es del pasado, de este mes de junio, del día 8 o así, estuvo, uno de los pilares era, sí, porque hablo muy fuerte y, vale. Y bueno, en el marco de la OIT, en la última conferencia, que es también de este mes de junio, uno de los temas importantes que trataron fue el tema del acoso. Que esto también tenemos que ver cuáles son las, esto os lo digo, pero casi que lo comparto, porque todavía no lo hemos estudiado, pero tenemos que ver cómo afectará a las conceptualizaciones y, bueno, y si nos ayudan de alguna forma a la metodología y a cómo abordarlo. Bueno, no entro en la parte normativa, porque después Telma, en la parte de la acción inspectora, sí que tiene mucha normativa para explicarnos y yo no entraré. De todas maneras, si entre el público queréis pararme en cualquier momento para hacerme una pregunta, alguna matización, alguna cosa concreta, de todo lo que voy a explicar, lo tenía que haber dicho al principio, me lo decís y lo ponemos en común. Porque yo creo que también haciendo preguntas no hace falta dejarlas para el final. Si en medio de lo que os voy contando tenéis algo que preguntar, lo sacáis y seguimos el hilo por ese tema, por ejemplo, ¿vale? Bueno, os explico los acuerdos técnicos. Pensad que nos sentamos en 2014, patronales, sindicatos y Generalitat de Cataluña, para relaborar un protocolo que anteriormente solo había hecho la Generalitat y al principio establecimos unos acuerdos técnicos. ¿Cuál era nuestro punto de partida, tanto teórico como normativo, como técnico? Bueno, sobre esto hubo bastantes sesiones de discusión. Y claro, nuestro punto de partida tiene unos cuantos puntos fundamentales que os intentaré explicar. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa, me lo vais diciendo. Bueno, una de las primeras cosas era que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo son formas de violencia en el trabajo. O sea, reconocer que partimos de este sistema patriarcal, de este marco de desigualdades estructurales en el mundo del trabajo y que está relacionado con todas las violencias que sufren las donas... Perdón, ¿ves? Ya se me ha colado el catalán. Todas las violencias que sufren las mujeres en todos los espacios de su vida. Nosotras, en el grupo de trabajo, también otro punto de acuerdo inicial fue que son temas de igualdad de género. Esto para nosotras no era solo un tema de prevención de riesgos laborales. Sí que a la hora de la prevención dentro de los protocolos está recogida esta vinculación que hay con prevención de riesgos laborales. Pero nuestra prevención estaba pensada más amplia desde el punto de vista de la igualdad. Por eso, de alguna manera, podríamos vincular muy cercanamente los protocolos con los planes de igualdad. Que no quiere decir que sean el mismo documento, ni que se incluya dentro del protocolo en el plan de igualdad. Esto a las empresas que nos vienen a renovar el plan o que quieren hacer el plan y no. Por ley estamos obligados a las empresas de más de 250 trabajadores a tener plan de igualdad, pero también la ley de igualdad obliga a arbitrar un procedimiento para los casos de acoso sexual y por razón de sexo. Entonces, nosotros no lo vinculamos directamente a prevención de riesgos laborales. Sí que parte de la prevención es de prevención de riesgos laborales. Otro punto que adoptamos como acuerdo técnico fue que no es aceptable la mediación en el procedimiento. Creo que derivaba de la normativa europea o de alguna directiva europea aceptar la mediación. Aceptar la mediación entre una persona acosada y una persona que ha sido su agresor o su agresola. Entonces, es como, no, no, no puede ser. Entonces, de entrada, fue uno de los acuerdos técnicos. No podemos poner en una mesa a negociar cuando hay una desigualdad de poder de entrada. Es imposible, no tiene lógica ninguna. Y bueno, de entrada, el procedimiento de mediación que se aceptaba en el protocolo anterior, acordamos que no está previsto en nuestros protocolos. Entonces, el modelo que tenéis de protocolo que os enviaron desde aquí, si lo queríais ver antes de la sesión, no se contempla la mediación. Otro acuerdo previo que establecimos en el grupo es que el acoso sexual o por razón de sexo es causa de accidente laboral. ¿Digas? Dime. Sí, una otra pregunta. ¿Lo de la mediación en el procedimiento sería el equivalente a los procedimientos informales? Sí. Sí, no admitimos procedimiento informal. Esto también lo he visto, que es diferente. Vosotros en el protocolo que he visto que tenéis aquí, si queréis después... Vosotros sí que ponéis que hay queja y luego se puede derivar en que entre en el proceso de denuncia. Nosotros no lo contemplamos. No lo contemplamos. O sea, sí. Bueno, nuestro caso solamente para los casos de acoso sexista muy leve. Ah. No tengo en ningún caso de acoso sexual, porque el acoso sexual y por razón de sexo son faltas graves o muy graves. Con lo cual, digamos que lo que comentas que podría ser como mediación más bien es un toque, ¿no? A una persona de este comportamiento no es adecuado, pero solamente en los casos de acoso sexista, de comentarios, de alguna broma, pero nunca, siempre que haya acoso sexual, esa parte no... Iríamos directamente a la segunda parte, al procedimiento formal. Nosotros no se menciona en ninguna parte. O sea, simplemente lo quitamos. O sea, no se admite procedimiento informal. ¿Qué pasa si alguien ha visto algo, pero la persona no lo quiere denunciar? Esta es la pregunta. Bueno, la obligación de la persona que ha visto algo es decirlo. Es decirlo. Esto hay que ponerlo en evidencia. Entonces, nosotros hemos establecido la figura de la persona de referencia, que vosotros es como asesoría confidencial. Y entonces, lo que nosotros decimos en el protocolo es, si sabes de algo que está pasando o ha pasado, te direccionas a esta persona y explicas lo que está pasando. Luego os explico la figura de la persona de referencia. Pero, o sea, callar no sirve. Si tú has presenciado algo, lo tienes que decir. Igual que las empresas están obligadas a actuar. Si tienen conocimiento de que está pasando algo, o les llega este tipo de queja, de inmediato están obligadas, por la ley SOS también, de actuar. Están obligadas a hacer una campaña de prevención, a hacer alguna acción de sensibilización, explicar qué es el acoso laboral. Están todas estas medidas que son un poco de mover el terreno, de explicar, oye, que esto, si hay un poco de, si hay una queja, si alguien dice algo, es porque algo hay. No se levantan testimonios si no hay absolutamente nada, porque nadie quiere problemas en realidad. Luego, el otro acuerdo técnico que establecimos en un principio fue utilizar los principios y estándares de servicio que se utilizan en violencia de género, que es la protección de la presunta víctima, el respeto, la confidencialidad, la diligencia, la discreción, la protección de datos, la protección frente a las posibles represalias. Todo eso he visto que también está recogido. Vosotros también tenéis estos estándares en vuestro protocolo. Bueno, voy a hablar de algunas partes del protocolo, pero si durante las que voy explicando os salen más preguntas, lo vamos viendo, ¿vale? ¿Qué personas están cubiertas por el protocolo? Esto es igual que lo que vosotros habéis establecido. No solo todo el personal que trabaja en un centro de trabajo, sino también aquellas personas que, a través de una empresa de trabajo temporal, o sus contrataciones, los clientes, las clientas, los usuarios, las usuarias de un servicio… Esto, insistimos en las empresas, porque, claro, implica mucho más trabajo. No solo que en el manual de acogida, como muy bien decís en vuestro protocolo, no solo es que en el manual de acogida esté recogido la bienvenida de la empresa, en el manual de acogida esté recogido el protocolo y que haya como una sensibilización cuando entras, sino que a todas las empresas con las que se subcontratan servicios tienen que estar informadas y todo el personal, el personal de limpieza… O sea, yo pienso en ejemplos que es muy necesario también explicar que existe el protocolo y lo tenemos ahí. Y nosotros, como grupo de trabajo, estaba también en la documentación que os enviaron, hicimos un decálogo de tolerancia cero para aquellas empresas que sean más pequeñas y que cuesta más, tener como unos principios fundamentales de aquí no se tolera acuso sexual y por razón de sexo. ¿Vale? Eso es como un cartel… Exactamente, este. Este cartelito. Está… Sí, está traducido al castellano. Perdonad si me sale alguna palabra en el PowerPoint en catalán, porque estoy… Solo he explicado el protocolo en catalán hasta hoy. Y claro, alguna palabra se me puede haber colado, ¿eh? Pido disculpas me preguntan si hace falta. ¿El protocolo se aplica solo en un centro de trabajo? ¿Solo en el centro de trabajo? No. Esto creo que también es una cosa que vosotros dejáis claro. Y es que el ámbito de aplicación del protocolo va más allá del lugar físico, de la jornada laboral y de la vinculación jurídica, ya que abarca todo lugar o momento en que las personas se encuentran por razones profesionales y laborales. Una cena de empresa… Bueno, creo que está más que claro. Perdona. Dime. Dices que si uno está en un puesto de trabajo y eres acosado por un compañero fuera del horario laboral, ¿se considera también acoso? Si es en el marco de la relación laboral, sí. Pero si te encuentras… Por ejemplo, sales a cenar, ¿no? Sales a cenar, sales tú a cenar y te encuentras… Fuera del horario. Sí, fuera del horario. Sí, fuera del horario. Uno distinto. Sí. Te encuentras con tu jefe o tu compañero de trabajo. Si él te intenta acosar, no se entendería cómo… Si es una cena de Navidad o es una cena de… No necesariamente. Pues no sé. Señora jurista, help. Yo creo que se cayó un poco ahí en la línea que… Está un poco al límite de lo que puedan ser las relaciones entre dos personas. Y el tema no es ya la relación entre las dos personas o el conocimiento, se conocen por el trabajo. Lo importante es que se estén utilizando herramientas laborales para desarrollar esa conducta de acoso… Bueno, en este caso sería sexual, seguramente. Si tú vas a cenar con tu jefe, pues porque sí, vamos a tomarnos algo después del trabajo y tal. Y él está utilizando el hecho, su rol de jefe para desarrollar todo este tipo de conducta, en este caso sí. Pero claro, ahí una cena fuera del trabajo de amigos y tal, puede llegar a ser una línea, un tema… Bueno, puede no entrar dentro de esas cuestiones. Entonces, el tema es que utilice su poder laboral para desarrollar todo este tipo de conducta. Pues yo que sé, que luego te diga, bueno, vamos para allá, vienes a cenar, porque ya sabes que te tengo que autorizar, que yo soy el que te va a conceder las vacaciones mañana cuando estemos en el trabajo. Yo creo. Si en la cola de Carrefour, esa persona acosa, la supuesta víctima ya sabe que no hay una relación simétrica, sabe que puede haber consecuencias en el entorno laboral. Yo éticamente, bueno, y estructuralmente no acabo de verlo muy claro, fíjate. No sé, no sé, desconozco jurídicamente, soy socióloga de formación, ¿eh? Esto sería, después con Telma lo comentas, porque… Es cierto que el rol de jefe no te lo vas a quitar nunca. Es a mi jefe al que me encuentro en Carrefour y el que me dice que me quedan bien esos pantalones. Sí, sí, eso es cierto. Pero ahí está, es un límite que está muy difuso. Es más fácil ser víctima en esa situación, es decir, decir, uy, 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 yo no le digo nada, no sea que mañana me mire con otros ojos cuando le vaya a pedir que me haga la valoración de desempeño. Yo qué sé, me lo invento. Pero bueno, es más fácil colocarte en esta posición, si tienes razón. Pero bueno, ahí está. Será lanzar caso por caso. Pero bueno, yo es que me enrollo mucho, así que le dejo a la cara. Por eso no la he dejado al principio, porque si no, no me deja. Bueno, ¿es necesario incluir la definición de acoso sexual y por razón de sexo en el protocolo? ¿Es necesario incluir ejemplos? Sí, es necesario, imprescindible. Vosotros también lo tenéis. Hace falta definirlo, acoso sexual, acoso por razón de sexo. Nosotros decimos acoso por razón de sexo, ya lo discutiremos después, la terminología. La B3 para la B7, sí. Al principio teníamos acoso sexista, pero lo decidimos modificar porque generaba, es que no sé si soy bien, podía generar confusión y no garantizar adecuadamente la protección de la víctima. Entonces, acoso sexual y por razón de sexo. Vale. La LOI, es el que utilizamos. Nosotros también. Bueno, es necesario tenerlos, cuando se hace un protocolo, es necesario tener la definición y los ejemplos muy claritos, muy claritos y que estén incluidos. Si son exhaustivamente, a mí me gusta mucho que vosotros habéis puesto como de la A a la V. Digo, me encanta porque está muy pormenorizado qué se entiende, cómo se ejemplifica, está fantástico. Yo creo que está mejor que el nuestro. Y mira que el nuestro está muy bien. Bueno, respecto a las definiciones, no me voy a parar en esto porque la jurista luego entrará en más detalles, tanto del acoso sexual por razón de sexo, hay que ver, que explico un protocolo y no explico las definiciones. Pues no, no las voy a explicar. Os he puesto aquí un par de viñetas de que te piropeen por la calle no es malo, deberías sentirte halagada. Bueno, no lo he explicado, pero vosotras tampoco lo habíais explicado y esto también es un acuerdo técnico de inicio. ¿Por qué hablábamos solo de acoso sexual y por razón de sexo? Porque estábamos hablando de hombres y mujeres. O sea, aquí por ejemplo hemos puesto un ejemplo, no tengo nada contra la de los gays, pero a mí que no me digan nada. O sea, yo creo que de la ley de igualdad el mandato era poner de relieve esta violencia patriarcal que sufrimos las mujeres y por eso hacer un protocolo que solo trata por razón, o sea, que solo ocupa por razón de sexo o sexual. Bueno, ¿cómo es un...? Perdona, ¿te refieres a que la víctima es siempre las mujeres en general? Bueno, en el nuestro también podrían ser los hombres en la medida que adoptan un rol o son penalizados por un rol atribuido histórica y socialmente a las mujeres. Pero, bueno, es cierto que la mayoría de los casos de acoso sexual, como sabéis, no sufren las mujeres y es un tipo de violencia contra las mujeres que es sistemático, estructural y que requiere un tratamiento específico. De ahí que os pedíamos y nuestra propuesta siempre es, de acuerdo también con la ley de igualdad estatal, que sean procedimientos específicos para responder a las situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Nosotros hacemos un curso online sobre el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, que lo imparto yo, y uno de los fóruns de debate, sobre todo para las empresas pequeñas, es... ¿Pensáis que es mejor establecer un solo procedimiento para los diferentes tipos de acoso y discriminación en el trabajo o es mejor establecer varios? Y claro, en el caso de las empresas pequeñas, es cierto que tener multitud de procedimientos diferentes es más difícil, menos operativo. Y esto es una discusión que siempre tenemos en el fórum. Por la especificidad, como tú dices, es mejor tratar el acoso sexual y por razón de sexo aparte, por razones del patriarcado estructural que tenemos. Pero es verdad que en las empresas pequeñas tratarlo por separado de otro tipo de discriminaciones es más complicado. No sé si alguien de una empresa pequeña quisiera hacer algún tipo de comentario sobre este tema. Estaría súper bien. Y así no nos dormimos. ¿Qué? ¿No? Seguimos. Nosotros le hemos dado, en el protocolo que elaboramos, le hemos dado mucha relevancia a la parte de la prevención. Ya os he dicho que no solo es prevención desde la parte de riesgos laborales. El procedimiento, en el fondo, coges un procedimiento, nosotros tenemos aquel ejemplo, haces un copy-paste y ya tienes un procedimiento. Arbitrar aquel procedimiento, poner personas que lo lleven a cabo, darle formación a aquellas personas que lo lleven a cabo, sensibilizar a las personas, a todo el contexto y a todo el entorno laboral, es importante. Pero nosotros, aparte de establecer el procedimiento, la otra parte era muy importante, era la de prevención. Y la prevención nosotros la hemos previsto como en cuatro ejes. La parte de declaración de la empresa o de la organización de tolerancia cero, como os he dicho, que nosotros ya tenemos un ejemplo por si alguien se lo quiere copiar. La sensibilización, información y formación de todo el personal, tanto en el manual de acogida, como en campañas ad hoc, como en sesiones informativas. Hay muchas maneras y lo tenemos que hacer. Y en esto las administraciones públicas tenemos que colaborar con las empresas para que lo podáis llevar a cabo, para daros herramientas, para... Bueno, nosotros lo trabajamos mucho porque queremos ayudar y que las empresas lo utilicen y que no sea solo arbitrar un procedimiento de cómo utilizarlo. Otro eje de la prevención serían las políticas y acciones por la igualdad. Las medidas y los planes de igualdad. ¿Por qué está vinculada la igualdad con los protocolos? Pues porque desde que se hace una diagnosis para hacer un plan de igualdad en una empresa, en todos los ámbitos que se diagnostica cómo está aquella empresa, se puede actuar. Porque esto al final es un tema de cultura organizacional, de cómo están establecidas las relaciones de poder en la empresa, de si es más jerárquica o menos, de si hay un clima laboral que puede dejar un caldo de cultivo más facilitador para que actúe un acosador. Entonces, estamos hablando también de medidas de igualdad. ¿He puesto medidas? No, medidas, vale. Lo he dicho bien. Y por último, la parte que sí que vosotras tenéis más desarrollada, que es la de prevención de riesgos laborales. La parte de prevención de riesgos laborales, que también detecta cómo está el clima laboral. Y esto sí que era una parte que nosotras. Pero las otras también, nosotras las hemos vinculado mucho. Totalmente de acuerdo con lo que comentas. Creo que se hace un guiño directo a prevención de riesgos, porque es cierto que el protocolo en realidad es para intervenir cuando ha fallado lo demás, cuando han fallado las políticas de igualdad, cuando ha fallado la política de prevención. Pero está claro que la medida que haya un buen análisis para la prevención y un buen plan de prevención, pues será otra pata más que nos ayudará a que esto no suceda. Pero evidentemente, la perspectiva de género tiene que permear todo. La prevención de riesgos también. No solo para esta cuestión, sino para todas las demás. Sí. Bueno, ¿cuáles son las principales acciones preventivas frente al acoso? Pues elaborar una declaración de principios que sea conocida por todos los trabajadores y trabajadoras, prever y aplicar unas reglas claras de organización del trabajo que eviten las posibles situaciones de acoso, elaborar un procedimiento de denuncia que esté recogido en el protocolo. Vosotros tenéis también un modelo de denuncia, ¿verdad? Y un modelo de informe. Nosotros ahora estábamos pensando que a lo mejor no nos había quedado en nuestro protocolo. No habíamos querido poner mucho en lo que tiene que incluir un informe y se nos ha quedado como un poquito poco exhaustivo. Quizás en el futuro esto lo tengamos que mejorar. Es uno de los puntos que yo veo que quizás sí que hará falta mejorar. Establecer y desarrollar medidas de formación en estas materias. Cumplir con la LISOS, con prevención de riesgos. Y informar. Es necesario informar a todas las personas, tanto de la plantilla como de sus contratas, tanto del protocolo como del contenido y la asistencia del mismo. Aquí tenéis un... Está en catalán, pero bueno. Yo creo que casi todos los protocolos, el procedimiento debe ser bastante similar. O vía testimonio o vía persona afectada. Se hace una comunicación a la persona de referencia, que ahora os la explico. Se hace asesoramiento y acompañamiento a la persona afectada. Solo se puede poner una denuncia si la persona afectada quiere. Y solo se puede iniciar este procedimiento de investigación si la persona acusada así lo hace, si hace la denuncia. Solo se inicia el procedimiento si la persona quiere denunciar. Si no quiere, no se puede iniciar. ¿Y dónde queda entonces la responsabilidad del empresariado? No lo sé, es una pregunta, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una pregunta además que nos hacen cuando sucede, ¿no? Si la persona no quiere denunciar, ¿qué hacemos? Porque yo como responsable de esta empresa tengo una responsabilidad de garantizar la salud y la seguridad de mis personas trabajadoras. Sí. Pues nosotros lo que hablábamos en el grupo es tanto si la empresa tiene conocimiento de que ha pasado algo y ha sido una rumorología que no ha llegado a cuajar en nada o una persona que ha presenciado algo lo explica o a alguien del Departamento de Recursos Humanos o a alguna persona de representación del personal o en este caso al asesoramiento confidencial que nosotros la llamamos persona de referencia esta persona tiene que ponerlo en comunicación a la empresa de está pasando algo, hay que poner medidas, ¿vale? Respetando la confidencialidad de qué persona es, quién lo ha dicho, tal, pero ponerlo en conocimiento de la empresa porque la empresa tiene responsabilidades al respecto como bien sabemos. Aunque no se ponga... Aunque no se ponga una denuncia, sí. El problema es luego cómo recogeremos para un seguimiento y evaluación este tipo. Esto no lo teníamos trabajado, ¿ves? Pero si no hay denuncia. Claro, si no hay denuncia, ¿cómo recoges esto que ha pasado, no? Bueno, al final será como en campaña de prevención, campaña de información o algún tipo de medida que la empresa lleve a cabo. ¿Cuál es el plazo máximo para resolver un caso de acoso sexual? Nosotros establecimos 20 días, máximo 30. Es mucho. Vosotros pusisteis muy... 7, 7. 7 me parece, 7 me parece. Esto es súper eficaz, ¿eh? Bueno, si se cumple. Sí, sí. Bueno. Bueno, nos dijeron que... O sea, las personas que nos asesoraron nos dijeron que el tiempo era fundamental de cara a que la víctima sufría el menor daño posible. De ahí la necesidad del protocolo específico, porque el resto de protocolos en general contemplan plazos muchísimo más amplios para responder. Entonces, el periodo corto tiene que ver con eso, con causar el menor daño a la víctima. Sí. De hecho, lo que sí que he visto en vuestro protocolo, que es diferente de nosotras, es que, claro, tiene que ver con esto, con el tiempo. Las medidas cautelares en caso de que se haga una denuncia y se haga un proceso de investigación. Nosotros pusimos en el protocolo que las medidas cautelares se tienen que hablar con la víctima. ¿Qué es lo que la víctima prefiere? Si prefiere una baja por accidente laboral o si prefiere ella cambiar de turno, si prefiere ella... ¿Qué es lo que prefiere ella? Prioridad absoluta a la presunta víctima. Esto es lo que nosotros... Yo lo que he visto es que vosotros no lo establecisteis así. Es diferente en este caso. Nosotros no definimos medidas cautelares. Sí, son varias, ¿no? Pero establecimos que para hacer las medidas cautelares fuera la víctima sobre la que se basara o lo que ella puede querer, también por defectos en su salud laboral, qué es lo que puede querer. Vale, la persona de referencia. Cuando se aborda un caso. Nosotros establecimos el perfil... Estamos, de hecho, ahora en el grupo de trabajo, una vez hecho el protocolo y una vez hecho el decálogo y una guía para pequeñas empresas, para cómo hacer el protocolo, las pequeñas empresas, que lo tenéis en la web, lo tenéis en la documentación que os enviaron. Las siguientes tareas en las que nos pusimos fue hacer el perfil de la persona de referencia. La persona de referencia es vuestra asistencia confidencial que habéis puesto en el protocolo. Es una persona que asesora, acompaña y hace prevención. Se recomienda que sea de la empresa, se recomienda que represente a la empresa y a la representación legal del personal y tiene que estar identificada en el protocolo. Nosotros pedimos que en el protocolo se identifique una o varias personas de referencia para que sepas a quién te tienes que dirigir, si has visto algo o si te ha pasado algo y quieres hablar con alguien. Nosotros estamos ahora mismo acabando una prueba piloto de cuál sería la formación de la persona de referencia en las empresas. No sabemos todavía cómo lo vamos a organizar y cómo lo vamos a hacer, pero si queréis organizamos otra sesión y os lo explicamos. Porque también, bueno, ya veremos. Bueno, creemos que es importante porque puede ser tanto una persona que sea, o sea, o puede ser parte de la comisión de igualdad, una persona vinculada a igualdad, pero que, bueno, tiene que saber comunicar, tiene que tener unas ciertas características no solo aptitudinales, sino también aprendidas. Porque, claro, tratar con una persona que se encuentra en este, bueno, acusada, tiene una carga mental como persona de referencia que también hay que saber cómo lidiar con el tema. Para nosotros sería súper interesante poder contar con los resultados de vuestro proyecto piloto y modelo de formación, porque, de hecho, es una de las demandas y cuestiones que más nos preguntan las empresas. Es un tema que da miedo, desconocimiento, no se sabe gestionar, es complicado, es delicado. Entonces, bueno, toda la ayuda en ese sentido. Pues nosotras encantadas de aprender de lo que hagáis, porque además para nosotras es muy necesario y nos lo demandan. Bueno, pues mira, ya tenemos otro punto. Bueno, pues esto, estamos trabajando ahora mismo en... Después lo publicamos, ¿eh? Esto no lo dejamos en el cajón, sino que lo ponemos en la web y lo traducimos al castellano y todo el mundo lo puede utilizar. Y, bueno, ya lo comentaremos, cómo lo podemos hacer también a nivel técnico. Bueno, como establecimos también, como han de ser las comisiones de investigación, quién investiga y hace el informe, que sería la persona o personas de referencia. La idea sería que fuera una composición interna a través de la Comisión de Igualdad, también con alguna persona de riesgos laborales, con representación de recursos humanos, bueno, algo mixto. O sea, preveíamos que podía tener diferentes composiciones y así lo plasmamos en el protocolo. Cuando es una empresa muy pequeña, esto es más complicado. Realmente, las dificultades en el tejido empresarial catalán, que el 95% son pequeñas y medianas empresas, es más complicado. Cuando es una empresa grande es más fácil, pero cuando es una empresa muy pequeña es más complicado. Entonces, también establecimos la posibilidad de que se hagan comisiones mixtas, con algún experto externo, alguna consultoría. Se tiene que contemplar también esta posibilidad porque la realidad es la que es y no la podemos cambiar. Hay que hacer un informe con los resultados de una investigación por acoso. Bueno, ya os lo he dicho. Nosotros establecimos que el informe, muy pocas pautas respecto al informe, y con el tiempo nos hemos dado cuenta que quizás sí que es importante tenerlo más pautado. ¿A que sí, Thelma? Bueno, establecimos que tiene que haber un informe final donde consten los hechos constatados, el procedimiento de investigación seguido, una valoración de los hechos, una conclusión, se propongan las medidas disciplinarias adecuadas, y si proceden otras medidas adicionales. Bueno, si es un problema de entorno laboral, pues obviamente se tienen que hacer medidas de sensibilización. De todas formas, la decisión última sobre la adopción de medidas disciplinares siempre reside en la dirección de la empresa, no en la persona instructora o personas instructoras de la correspondiente investigación. En el protocolo se debe recoger la forma de llevar a cabo la investigación, así lo hicimos, dándole el máximo de libertad posible a la persona o a personas que la desarrollan. Un plazo máximo para desarrollarla, así como la necesidad de elaborar el informe final. Bueno, ¿se debe revisar y actualizar el protocolo una vez aprobado? Pues pensamos que sí, que la idea sería cada dos años o así revisar. Igual que establecer un periodo para cambiar la persona de referencia. O sea, no es ad eternum. Esto es un... Realmente la persona de referencia requiere tener una formación, pero también es interesante... Es una carga mental y entonces, bueno, es una maleta que le pones a esa persona. También está bien que se renueve la persona que sea referencia en estos casos. Y bueno, y en cuanto a eso hay que cambiarlo, pues bueno, se puede aprovechar y también ver qué cosas no funcionan del protocolo ya y hacer una revisión. ¿Qué vigencia tiene un protocolo? La ley de igualdad no establece un plazo de vigencia. Claro, en consecuencia, son las mismas partes negociadoras del protocolo, la representación del personal y la empresa o la misma empresa la que fijará la duración del protocolo. Que puede, claro, la voluntad es que sea un documento permanente, pero eso, siempre que vaya siendo actualizado. Si forma parte de un convenio colectivo, de empresa o sectorial, la vigencia está vinculada a la duración del convenio. Cuando hay una denuncia del convenio, pues o se puede fijar una duración más larga. Hay que publicar el protocolo en la web de la empresa, tienen que aparecer los nombres de las personas, de referencia, los teléfonos y datos de contacto. Todo es que sí. Cuanto más transparencia, cuanto más se explique, cuanto más publicidad se dé, mejor. Cuanto más se explique qué es el acoso sexual, la gente mejor podrá identificarlo. Más fácil será que no exista. Estamos convencidos. ¿Es la web externa o estás hablando de la intranet? De la intranet. De la intranet. Sí. Decía por lo de los nombres de las personas, y qué son nombres, o sea, son datos protegidos. O sea, sería la intranet. Sería la intranet, sí. Como dice la web de la empresa. Sí, sí. O sea, estaría bien que apareciera igual en la web de la empresa el modelo del protocolo, o su política a favor de espacios libres de violencia contra las mujeres, o sea, algo así. Pero no los nombres. Claro. Los nombres internamente. Sí, sí. Y ahora más, con la ley de protección de datos, que hay que proteger el bloque todo, más aún. Debe informarse sobre la asistencia al protocolo a todas las personas implicadas, ya lo hemos dicho, desde las personas contratadas a... No lo voy a repetir. ¿Qué pasa si la... Diga, dime. Perdona, espera. Le he. Sí, levanta la mano. Sí. Para que nos dé tiempo a... Antes has mencionado que la idea del protocolo era llegar incluso a los clientes de la empresa, y ahí, ¿cómo llegas? ¿Cómo hagas que puedan conocer ese protocolo? Nosotros estamos en la coordinadora del gesto, trabajamos en el terreno y tenemos un problema parecido, ¿no? O sea, ¿cómo llegar al destinatario final con el que no hay ningún vínculo directo? Si tenéis pensado... Pero, ¿los clientes vienen a vuestro centro de trabajo o vosotros vais...? No, nuestra relación no es de clientes, pero me refiero que quería saber cómo tenéis vosotros llegar a alguien que no forma parte de la empresa, que no tiene acceso a ese intranet, ni a ese documento de tolerancia cero. O sea, ¿cómo consigas que el cliente tenga información de que existe un protocolo en la empresa que puede utilizar si eres víctima de acoso? Ya. Claro, yo, cuando son empresas subcontratadas que sí que comparten el centro de trabajo, es más fácil, porque sí que puedes poner un cartel, puedes distribuirlo, o cuando haces el convenio con la subcontrata lo pasas, pero realmente con un cliente, si no pones algo de carteles o hay alguna visualización, es complicado que lo sepan y que... Bueno, nosotros, por ejemplo, pensábamos en... Alguna vez hemos hablado de hacer campañas en los hoteles y ponerlo detrás de las puertas, porque, bueno, las camareras de pisos y ahora con todo lo que hay de las kellys, que están cañeras, pensábamos que esta, por ejemplo, sería una buena campaña. Depende, claro, tenemos que pensar cómo es esto que tú dices. Pero claro, yo en el caso de los hoteles lo veo como puede ser. Claro, me tengo que poner en contexto para pensar cuál sería, cómo se podría hacer. ¿Vale? Los hoteles, que es un sitio que... Y que es necesario ponerlo. O con las empleadas de la limpieza. O donde hay empleados de mantenimiento, que suelen ser externos. Esto sí que se ve bastante... Bueno, yo creo que con carteles y algo visual... Había un folleto que traducimos en el área, que era de la OIT, que era un tríptico que explicaba el acoso. Era un tríptico y explicaba el acoso. Si queréis, me parece que lo traduje al catalán, pero estaba en inglés. Si queréis, os lo puedo pasar. Que explicaba... Era un tríptico informativo. Era un... Eso. Un A4... Y decía, tú como cliente, ¿Qué es lo que no puedes hacer? Como si te atienden, ¿Qué es lo que no puedes...? Bueno, te ponía como en la definición y actitudes no toleradas o algo así. Esto está más trabajado en la OIT, sobre todo en Asia. Porque tienen... Hay publicaciones sobre esto. Pero bueno, este tríptico lo pasaré. Yo quería comentar también en relación al tema de la clientela. Es que yo creo que... Yo por lo menos lo he entendido bien, porque en el ámbito de aplicación del protocolo, lo que marca a qué personas protege, vamos a decir así, el protocolo es la relación laboral. Entonces, en el caso de que alguna persona clienta, vamos a decir, agreda a una persona trabajadora, contratada directamente, o subcontratada, sí que entraría a funcionar el protocolo. Pero en el caso contrario, no. Por lo menos, yo como lo había interpretado hasta ahora, es decir, si una persona trabajadora de la entidad o bien subcontratada agreda a una persona usuaria o clienta, en ese caso, ese protocolo no puede proteger a esa persona clienta. Ahí entraría otro procedimiento en marcha. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que, en el ámbito de las redes de interés globales, lo que se llama coordinación de actividades empresariales, se obliga a informar de los riesgos y las medidas a tomar por cada una de las empresas. Si alguien, cliente, se siente agredido por alguien de mi empresa, o al revés, si yo agredo a una persona de un cliente, esa persona tendrá que hablar en su propia empresa y ella se pondrá por parte con la mía y las medidas de prevención se tendrán que tomar exactamente igual. En este caso, medidas de igualdad o de finalización. ¿Qué pasa si la víctima solicita que no se actúe, como habíamos dicho antes, como era una cuestión de prevención de riesgos laborales y garantizando siempre la máxima protección de la víctima, la confidencialidad, siempre se debe actuar. Si la empresa no actúa, asumirá las responsabilidades correspondientes, que aquí sí que entra la inspección de trabajo. En este ámbito, hay que recordar que los tribunales recogen la obligación de la empresa de actuar siempre ante una posible situación de acoso sexual o por razón de sexo. y me he permitido poner una sola sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que dice el acoso puede afectar a la seguridad, salud y a la integridad física y moral del trabajador. En este sentido, el empresario está obligado a adoptar medidas para prevenir los riesgos. ¿Vale? Bueno, yo hasta aquí mi presentación.